Bueno, lo dicho, la gente del instituto va a presentar un video donde se demuestra claramente que Damiani no agrede en ningún momento al maestrico González. Bueno, vamos a ver cómo actúa. Ahí va, fíjense, gracias a la producción. Van a ver esta primera imagen, después se ve más cerca todavía. Fíjense, Damiani quiere, camiseta clara, quiere entrar al área, se está por ejecutar el córner. El niño levanta el banderín, le avisa por el intercomunicador a Maglio, aparentemente le dice que tiene que echar a los dos. Maglio lo echa solamente al de instituto, pésimamente echado. Entre las malas sanciones de Maglio, esta fue una de las peores, por más que haya sido en línea el que le haya informado. Pero fíjense acá, en esta acción, en esta acción se ve claramente. Ahí está. Ahí, a la derecha de la pantalla. Fíjense, Damiani está como... Ahí, ahí, el que agrede es el de camiseta oscura que es el maestrico González. Damiani no hace absolutamente nada. Levanta las manos, Damiani. Tampoco es para... No es para nada, no es para roca ninguno de los dos. Pero quiero decir, si este video sirve con antecedentes, ya que se han presentado y han tenido resultados positivos, caso Teófilo Gutiérrez, caso Galmarini de Tigre, el instituto está en condiciones de presentar este video para que no sea sancionado Damiani. Gracias.